El río Magdalena, también llamado Río Grande de la Magdalena, con su majestuoso caudal y su legado histórico, es un símbolo icónico de Colombia que ha desempeñado un papel fundamental en la historia. Economía y cultura del país Desde tiempos ancestrales, el Magdalena ha sido testigo de innumerables acontecimientos que han marcado el devenir de la nación, siendo una arteria vital que ha facilitado el comercio, el transporte. Y la comunicación entre diferentes regiones. Además, su influencia en la economía colombiana es innegable, ya que ha sido un motor de desarrollo y prosperidad para las comunidades a lo largo de sus orillas. Asimismo, el río Magdalena ha inspirado innumerables expresiones artísticas, literarias y musicales que han enriquecido el acervo cultural del país, convirtiéndolo en un elemento emblemático de la Identidad colombiana De otra parte, las primeras imágenes que se difundieron de Colombia fueron legadas por los diversos viajeros que desde el siglo XVIII inmortalizaron, a través de grabados y narraciones, la fauna, la Flora, los paisajes y los modos culturales que habitaban el Magdalena. En el siglo XIX la lucha de los criollos por obtener su independencia y las transformaciones de la naciente república estuvieron ligadas al río como eje transversal que articuló el naciente. Territorio nacional e invitó a la adopción de tecnologías que permitieron el nacimiento y desarrollo de una economía agroexportadora. En el siglo XX y de la mano de los vapores que trasladaron a miles de pasajeros y toneladas de mercancía, su cauce se ligó a la modernidad, unió un extremo con el otro del territorio colombiano y llevó a Colombia al encuentro con el mundo. El transporte del petróleo, la riqueza de su pesca, la construcción de modernos puentes, vapores, ferrocarriles y hoteles se convirtieron en símbolos de la modernización del país. El primero de abril de 1501, Rodrigo de Bastidas vio la desembocadura y como era el día de Santa María Magdalena lo bautizó en su nombre. No obstante, el río fue nombrado de maneras distintas por los pobladores que habitaban este territorio. Los caribes lo llamaron Caracalí, Gran Río de los Caimanes o Cariguaña. Otras tribus del lugar Tora, cerca de Barranca Bermeja, se referían a Arlí, Río del Pez. En el Alto Magdalena era llamado en Quechua Huacaayo, Río de las Tumbas, y los muiscas lo denominaron Yuma, Río del País Amigo. Su cuenca tiene 257.440 kilómetros cuadrados, equivalentes a más del 20% de la superficie total de Colombia. En los 728 municipios ubicados en su cuenca se asienta el 80% de la población del país y se genera el 85% del Producto Interno Bruto. Nace en los Andes, concretamente en el eje central del macizo colombiano, en el Páramo de las Papas a 3.685 metros, entre los departamentos del Huila y Cauca. Atraviesa el país de sur a norte, su recorrido es de 1.540 kilómetros de los que casi mil son navegables, razón por la que sigue siendo a día de hoy la principal ruta fluvial de Colombia. Desemboca junto a Barranquilla, en la costa caribeña del país. La riqueza de este río, a pesar de los daños causados por la deforestación en algunos entornos de su cauce y por los embalses artificiales y presas hidroeléctricas en su recorrido, es notable. Tanto que a él se debe en cierta medida la rica biodiversidad de Colombia, en este río viven casi 300 especies de peces, entre las que están la trucha, el tiburón toro y la tilapia, entre otros muchos. Y también en su entorno habitan tanto reptiles como el cocodrilo americano, la iguana verde o la tortuga de río, como mamíferos como el manatí o el tapir colombiano. También aves como la garza blanca o el águila pescadora. Luego de pasar por Neiva, llega al municipio de Girardot, donde empieza a ser contaminado por la desembocadura del río Bogotá. Pasa por el histórico puerto de Onda desde donde es navegable, y desde la dorada comienza el Valle del Magdalena Medio. Pasando por el puerto de Barranca Bermeja hasta el puerto de Gamarra, donde comienza una serie de pequeños brazos como los de Morales y Papayal hasta la población del Banco. Ahí el río se adentra en la depresión momposina formando la isla de Mompox o Margarita con los brazos de Loba y Mompox respectivamente. Desde el brazo de Loba, el río es notorio por el aumento de su envergadura, pasando por Magangué, aislando así a Santa Cruz de Mompox, cuyo cauce original a la altura del último mencionado se ve reducido. Más adelante, el río coge dos ramales, el canal del dique, a la altura del municipio de Calamar y el caño ciego, en el departamento del Magdalena. Su desembocadura en el mar Caribe, conocida como Bocas de Ceniza, que debe su nombre al color cenizo que toman las aguas del océano al recibirlas del río. En la actualidad, el río desemboca en el mar a través de un canal artificial construido en los años 1930 a 7,5 kilómetros de Barranquilla. Allí se construyó una de las más grandes obras de ingeniería del país. La desembocadura fue modificada y extendida hacia el mar por medio de tajamares que permiten mantener un calado necesario para el ingreso de buques de gran tamaño. Esto debido a que el río deposita 500 mil metros cúbicos de sedimento por trimestre. El río Magdalena ha enfrentado diversas afectaciones medioambientales que han tenido un impacto significativo en su ecosistema. La contaminación, tanto por residuos domésticos como por desechos industriales, ha afectado considerablemente la calidad del agua a lo largo de su cauce, lo que a su vez ha repercutido en la Biodiversidad del río ha perdido el 60% de las especies de peces debido a estas causas. Además, la deforestación, causada por la actividad humana, ha generado un desequilibrio en el régimen hidrológico del río, afectando tanto al Magdalena como a todo su ecosistema. Estas problemáticas han llevado a que el río Magdalena sea considerado un sujeto de derecho de especial protección, reconociendo la importancia de su preservación para las generaciones futuras. El río enfrenta ahora el reto de volver a ocupar un lugar privilegiado como corredor fluvial y restaurar la riqueza pesquera que hizo posible la vida desde tiempos inmemoriales.